hola amigos cómo están hoy vamos a irnos de vacaciones a la playa te va a ser como una aventura nos vemos ok amigos aquí nos encontramos en ciudad guzmán llegamos al y aquí empiezan las palmeras ok amigos llegamos ahora sí a manzanillo el calor se siente mucho mejor llegamos al soriano pues ya venimos saliendo del soriano ahora vamos rumbo al hotel vamos a ver en cuando vamos a hospedar para mostrárselos ¡Suscríbete! 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 ¡Este es el hotel! Ok, ahorita vamos a ver que hacemos ¡Wow, miren chicos! este es el hotel playa de santiago se llama aquí estamos vamos a comer un rico hotel de camarón aquí estamos en el atardecer ya comimos un rico con el de camarón y les va a mostrar cómo se ve el sol la alberca el atardecer amigos ya es de noche vamos a ir a dormir para mañana estar listos para ver qué más actividades hacemos pero ya sacamos este como llega el mar un pez globo otro pez globo pobrecito mira aquí tenemos un pasillito muy bonito vean qué miedo es una pincha en guila A verla. Te la tengo la cara. Ya es la segunda noche y ya mañana nos vamos. Vamos a ver qué hacemos mañana en la mañana. A las 12 tenemos que entregar la habitación para irnos. Ok amigos, por último la habitación más grande. Chicos, ya por último vamos a ir a... a desayunar ya para irnos. Aquí tenemos el desayuno. Digo que viene paquete. Esta es la comida. Probecho. Ok amigos, aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. El mar está a gusto. Es un buen hotel. Muy bonito. Se los recomiendo. Se encuentra en la Playa Santiago. Justo se llama Hotel Playa Santiago, así se llama. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, compartir y apretar la campana para que no se pierdan ninguna de las notificaciones. Nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver.